Saludos hermanos, bienvenidos a Citas con Dios de la Iglesia en el Lugar Santísimo. Dios es un Dios real, Dios es un Dios que no miente. Su palabra es verdad, su palabra es cierta. Hace algunos años mi esposo y yo recibimos una promesa de Dios de que seríamos bendecidos a través de nuestros hijos. Y realmente hemos visto la gloria de Dios en la vida de nuestros hijos. Han pasado pruebas, han pasado desiertos, pero Dios se ha glorificado en sus vidas. Me he levantado como una intercesora y hoy en mi tiempo de devocional y de intercesión volví a clamar por mis hijos y por mi familia. Y el Señor hoy en su manera de amarme me llevó al Salmo 127, 3, 4, el cual quiero compartir hoy con ustedes. Y dice así, Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Bella palabra, sí. Los hijos son una flecha en nuestras aljabas. Pero hoy el Señor, a partir de mi oración personal, hoy me mostró que esa palabra no es solamente para mí y mi familia, sino esa palabra es para el pueblo de Dios, para los hijos del Dios Altísimo. Usted y yo somos hijos de Dios. Por tanto, somos flechas en la aljaba del Dios Todopoderoso. Del máximo de los guerreros, de nuestro Jehová, de los ejércitos, de nuestro Jehováot, que es el que pelea las batallas por nosotros. Pero somos instrumentos en sus manos. Somos flechas en su aljaba. Eso no es casual. Usted no está aquí porque sí. Hay un propósito de Dios en su vida y ese propósito de Dios se cumplirá a pesar de usted y a pesar de mí. ¿Qué significa ser una flecha en la aljaba del Dios Altísimo? Primero, significa que hay un proceso. Las flechas son hechas de metal fuerte y para lograr esa flecha debe ser llevado ese metal a altas temperaturas para obtener la punta, el filo y la consistencia y la firmeza que este instrumento requiere. Así somos usted y yo. Somos procesados. Somos probados. Pasamos por desiertos. Pasamos por el fuego. Como el oro es llevado a altas temperaturas en el horno para sacar de él la escoria y todo lo que nos sirve. Así somos usted y yo. Procesados. Pulidos. En medio de las pruebas. Porque Dios quiere hacer de nosotros hijos perfectos. Perfectos. Y en Jesucristo seremos perfeccionados. Yo quiero estar en manos del que me procesa. Yo quiero estar en manos del alfarero. Qué bello. Flechas en su aljaba. Pero cuando estamos en su aljaba estamos ahí guardados. Estamos protegidos. Él nos lleva en sus lomos. Él nos lleva en sus cintos. Él nos carga. Nos está guardando. Y nos tiene ordenados. Para ser lanzados. Y a veces ese lanzamiento se retarda. Más que por él. Más por nosotros. Porque requerimos. Ser procesados. Requerimos con nuestras actitudes. Merecer el ser lanzados. Y dar en el blanco. Usted y yo tenemos un propósito en esta vida. Y se cumplirán. Dios conoce nuestros sueños. Y en la medida en que nuestros sueños estén alineados con los sueños de Dios. Entonces ese día estaremos preparados para que el Señor saque de nosotros y haga de nosotros flechas encendidas para que iluminemos a todo el que está a nuestro alrededor. Recordemos que Él nos creó desde la fundación de los tiempos y nos hizo linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa y pueblo adquirido por Dios. para declarar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Somos hijos de luz, no hijos de las tinieblas. Somos llamados a ser la luz del mundo. No es casual cuando nos lanza. Él sabe el momento exacto en el que debemos ser lanzados. Cuando hemos sido y hemos sido lo suficientemente entrenados y estamos listos para hacer esas flechas que ven en el blanco. En este momento de crisis, si lo queremos llamar así, de esta pandemia, ¿qué pasará? Porque Dios tiene el poder sobre ella. Dios nos ha llamado a hacer esas flechas. Nos está preparando para hacer su obra. No es tiempo de dormir, no es tiempo de quedarnos quietos. Es tiempo de actuar. Porque el enemigo creyó cerrar la iglesia y el templo. Pero descubrió que se abrieron muchas más iglesias y muchos más templos porque cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Y ahora con mayor razón porque también entendemos que somos flechas en la aljaba del Eterno. para hacer su obra, para llevar amor y misericordia a todo el que está alrededor nuestro. Hemos sido llamados para despertar y dar en el blanco, para arrebatarle al enemigo lo que él ha querido quitarle al mundo. El enemigo vino a matar, a destruir y a dividir, pero Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Tus sueños son importantes para Dios. Simplemente cumple tu proceso y prepárate para que Dios pronto te pueda lanzar. Tus sueños son anhelos del Señor. Él los conoce. Él sabe lo que tú quieres. y Él te dará y te cumplirá tus promesas. Todas las que te dio te las ofrendará. Clama a Él y Él te responderá cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Déjate procesar. Humíllate delante de Dios. Humillémonos. Realmente necesitamos buscar del Dios, de misericordias, del Dios que nos está preparando, del Dios que nos está puliendo, del alfarero que está perfeccionando en nosotros la buena obra que un día inició. Somos llamados a hacer cosas grandes. Somos los hijos del Rey sentados a la mesa comiendo del banquete del Eterno. Dice Isaías 49.2 Lo dijo el profeta. Lo voy a leer. Dice, hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano. Me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. Gracias, Señor. Gracias porque estamos protegidos bajo tus alas y en tu aljaba tú nos tienes, Señor. Gracias porque sabemos que seremos lanzados en el momento justo cuando tú dispongas y creas que la obra será perfeccionada. Gracias, Señor, porque en ti estamos siendo procesados, porque en ti estamos siendo perfeccionados. Gracias, Señor. Ten misericordia de nuestra nación, ten misericordia, Señor, del mundo entero que en este momento clama a ti y a los instrumentos útiles, Señor, en tus manos para hacer tu obra, para llevar tu palabra a todo aquel que tiene hambre y sed de ti, para todo aquel que necesita y clama por tu presencia, Dios. No nos dejes ser indiferentes, Señor. Lánzanos, Señor, para dar en el blanco. Lánzanos, Señor, para llegar a los corazones de aquel que tiene hambre de ti. Tú eres el pan de vida, eres manantial y fuente de agua inagotable que quita toda sed. Ayúdanos a hacer instrumentos útiles en tus manos para declarar y hacer la misión que tú nos enviaste a hacer y a cumplir el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Danos la fuerza y el valor para lograr nuestros sueños, nuestros anhelos, porque no quedaremos ni humillados ni avergonzados delante de los hombres, sino tú nos exaltarás en medio de nuestros enemigos y de nuestros adversarios y el enemigo quedará derrotado porque Cristo lo venció y él no tendrá manera de levantarse en contra de tus hijos porque tú estás por encima de todo. En ti hemos confiado y en ti esperaremos. Avanzaremos cuando nos digas y esperaremos el momento de ser lanzados para dar en el blanco. Espero esta palabra haya llegado a sus corazones que realmente sirva para motivarlo, para decirle que usted es una flecha en la aljaba del Dios Todopoderoso. Dios les bendiga y espero volvernos a ver muy pronto.